Vale, pues mi menú se llama de Tomelloso al cielo. Porque en Tomelloso no hay tren y cuando queremos viajar pues hay que irnos hasta Alcázar o hasta los pueblos más cercanos para poder viajar en tren. Así que... A ver si lo consigues con tu menú. A ver si lo consigo ahora. Bueno, a ver, a ver, imagínate. Imagínate, quién sabe. Bueno, ¿y de qué tiene? Sí, bueno, pues he hecho un gazpacho de fresas, carrillera guisada con unas patatas y arroz con leche. ¿Cómo cambia el alcohol hecho con arroz? Con arroz, es una maravilla. Oye, la idea está bien. Es un menú que te lo puedes comer en un tren con pequeños defectitos. Es decir, ay, podía estar más rico el gazpacho, el arroz, le podía estar un puntito mejor y el guiso con las patatitas integradas con un poquito más de salsa. Bueno. Pues yo esperaba un poquito más. Ay, Pepe. Ay, Pepe, no lo hagas esto. No, 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 pero te voy a decir por qué. Es un menú que puede viajar, es un menú que tiene sentido. Me quedo con el guiso que está maravilloso, está muy rico, muy bueno. Falta un poquito de salsa, pero está muy bueno. Y esperaba más sutileza en el gazpacho y el arroz con leche más cocinado. Está un poquito gomoso. Y entonces ya dice, raíces, poquito de sutileza. De finura, sí, María, que tienes que pulir y tienes, porque gusto y mano, ya lo sé. Pero ahora necesito refinamiento. Y cuando te refines, llegará el tren a Tomelloso. Oye, y cuando cojas el tren a Tomelloso, ¿dónde te gustaría ir? ¿A Barcelona o a Madrid? Vamos a ver, Jordi, ¿pero tú me quieres a mí en el ABAC? Es que claro, no lo has dejado claro. No te quieres. Felia, estoy hablando con María. Bueno, cada uno da su opinión. Oye, te imaginas a las dos en el ABAC. No, no, no. Evidentemente deberías coger. Pepe, pues hoy te voy a decir una cosa. Hoy me voy a ir a Barcelona y no me voy a ir a Ileska, porque no te ha gustado mi menú y a Jordi sí. Ah, claro. Oye, a los tres. No quieres que te cuente la verdad. Ahora me gusta que seas más fino. Ahora yo quiero que seas más fino pidiéndome las cosas. No quieres que te cuente la verdad. Yo más fino cocinando y tú más fino pidiéndome que me vaya contigo. María, no quieres que te cuente la verdad. ¿Quieres que te engañen? ¿No quieres sinceridad? Ahora ya no. Vale, vale, vale. Chaquetera, se llama eso. Ofelia tiene miedo. Ofelia tiene miedo conmigo. Y con el tema Jordi la tengo calentita, calentita, calentita. No me fío, no me fío. Ofelia, mucho peligro. Muy bien, José. ¿Cómo se llama tu menú? Pues lo he llamado el tren del deseo. Porque igual que los estremeños, los murcianos, hace tiempo que estamos esperando el tren de alta velocidad, que parece que llega, pero no. Y me gustaría que fuese un menú digno a lo mejor de un tren que se dirige a mi tierra. Entonces me he inspirado allí. El menú se compone de un primero, que es un zarangollo, un revuelto con patata, cebolla y espárrago. Viaja mal. El segundo es un asado con verdura murciana y pimentón. Lo he hecho de bacalao, que no es que sea un pescado murciano, pero bueno, pega bien. Te lo compro. Venga bien. Y el postre, pues es un postre típico murciano, que se llama paparajotes. Tampoco viaja, con hierbabuena. Eso me invitas a tu casa a tomar un café. Me dicen, mira, te voy a hacer un paparajote con hierbabuena. Te lo compro, para un tren no te lo compro. Cierto es que la hierbabuena solo le da sabor, no se come, igual que la hoja de limonero. No, en este caso se puede comer. Se puede comer. Sí, sí, se puede comer. No, no tiene problema. La de limonero no se come. El problema no es que se coma, no. El problema es que una fritura no aguanta. Esto, en cuanto lo tape y lo envase en 15 minutos es otra cosa. Perdona. José, me gustan las cantidades, la proporción, la estética incluso. El guiso, cuidado con la cocción del bacalao y la de los pimientos que están crudos. Sí. El huevo no viaja y el paparajote me parece maravilloso porque me encanta el paparajote, me encantan los cítricos, pero en la escena adecuada. Y un tren creo que no lo es.